El contexto de la historia, una cadete, aparentemente del servicio militar, en Ecuador, estaba formadita con el uniforme de color blanco y estaba lista para entrar a la academia y empieza a correr hacia donde estaban todos los papás orgullosos mirando a sus hijos. ¿Por qué? Porque se había arrepentido y el papá la defendió. Llegaron los militares, la querían subir nuevamente a toda la fila. Pero yo los quiero invitar a ver, a escuchar, a poner atención. ¿Cómo fue esta situación que la está rompiendo en las redes sociales? ¡Mamá, papá! Seguridad. A la marina aspirante le pedimos que pase a la fila. ¡Vamos! Moria Marina aspirante, le pedimos que pase a la fila. ¡No, no, 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 no moleste! ¡No quiero que sea militar! Bueno, esto ocurrió en la escuela naval en Ecuador. Ustedes vean la fila, el servicio militar, y la niña se sale y le dice, mamá, papá, les prometo que voy a estudiar esta vez. No quería ser cadete y el problema es que ya se había inscrito, estaba matriculada, estaba formada, era la ceremonia oficial, estaban las más altas autoridades militares y navales de Ecuador y esta situación de que se sale de la fila es increíble, que ha llamado poderosamente la atención porque finalmente la hija sale tan desesperada, María Luisa, que el papá y la mamá se la querían llevar para la casa, pero ya no podían. ¿Por qué no podían echarse para atrás? Claro, lo que pasa es que si uno se inscribe en el servicio militar, el servicio militar es voluntario, pero una vez que ya estás inscrito, una vez que estás adentro, no podés hacer nada, no puede uno cualquiera, por una situación así, llegar y salirse de la fila. Compromisos son compromisos. Exacto. Yo encontré que al principio era como divertido, dije, hoy se arrancó y se fue, pero cuando el papá le dice, no, no quiero que lo haga, y la entran de nuevo, a mí como que igual me da un poquito pena a usted, ¿no? Yo creo que en Chile no pasa eso, una vez que estás inscrito, tienes que tener toda la libertad de poder renunciar. O sea, pero no pasa este tipo de nivel, pero sí las presiones de ingresar a algo que tal vez tus papás quieren y uno no, y se te genera una desesperación terrible que te da al nivel de... Ahora que están postulando todos los cabros. Da la sensación, a ver, cuéntanos tú, Cristian, porque da la sensación que este es el típico caso de la hija rebelde, que se saca puras malas notas, entonces... Ahora voy a estudiar. Oye, a usted no los amenazaban cuando eran chicos. Mi papá me amenazaba siempre. Si te va mal o si te siguen castigando, no sé qué, tú te vayas a hacer servicio militar o te vayas a hacer... ¿En serio? Y te amenazaban con... A mí me amenazaban con dejarme internado. ¿En serio? Bueno, o antes de internado es como un método típico de los papás. Aquí me da la sensación que pasó lo mismo y de repente los papás se dieron cuenta que la hija estaba en serio angustiada y que quizás no era para eso y quisieron echarse para atrás, ¿o no, Cristian? Bueno, los papás se quisieron echar para atrás. Después tuvo que negociar la familia con las altas autoridades de la escuela naval y todavía está en proceso de estudio para saber si la hija va a poder salirse finalmente de toda esta academia naval, de toda esta situación, o la van a obligar finalmente los militares a que cumpla su deber cívico y de que ingrese a la escuela naval, que son los marinos en Ecuador, los mismos que acá en Chile. Pero el tema que ustedes conversan es súper razonable. Muchas veces a todos nosotros nos asustaban cuando nos iba mal en el colegio de que nos iban a mandar a hacer el servicio militar. Bueno, yo tuve que sacármelo por otro lado, pero en el caso de esta niña le prometió a la mamá que voy a estudiar. Entonces también hay una situación, primero, como lo decía Ignacio Gutiérrez, jocosa, divertida, porque llama poderosamente la atención. Pero después la situación ya se transforma en una angustia, no solo para la niña, sino que también para los papás. Pero es similar a lo que, bueno, lo que somos de región, entendemos que más que el servicio militar, muchas veces te vas internado. Como somos, claro, de ciudades chicas, y cuando uno se atendía que irte al colegio, venía, te venía ahí solo. Pero ahí hay una situación que yo creo que existe, porque ella le pide como perdón. ¿Qué hubieses hecho tú? Como, ya, ok, o si era tanta la indisciplina que el papá le dice, ¿sabes qué más? Mira, yo lo que veo aquí en la imagen es un papá, los papás conocemos a nuestros hijos, un papá que se da cuenta que de verdad la tiene que sacar de ahí, y el papá empieza a decir, bueno, no, yo no dejo, no me doy tanto cuenta la mamá, porque como que la mamá no habla, pero si es que el papá se da cuenta, yo como mamá, si me doy cuenta que ya no, la saco y me empiezan a tironear los militares de mi hija, ¿yo la saco de ahí con mayor razón? Claro, se lo debe haber dicho antes. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Yo quiero, no sé si, bueno, los hombres no sé si acuerdan, ustedes se fueron a inscribir al registro, ¿no? Sí. Es lo más angustiante. ¿Qué es eso, Hugo, del registro? ¿Te pasan hasta una realidad? ¿Puedes explicar a mí que no soy hombre o que al registro civil? Al cantón de reclutamiento. Se llama cantón de reclutamiento. Al cantón de reclutamiento, pero ¿por qué te enojas? ¿Por qué reaccionas como enojada? Porque hablas como si todos nos hubieran estado hablando y yo no sé qué es lo que es el registro. Pero explícalo, que es bien terrible. En ese minuto, cuando uno se va a inscribir, frente a toda esa... En cuarto medio, Víctor Cosío, ¿no? Porque uno siempre... Bien plano me lo saqué. Uno siempre cree que te van a llamar. ¿Esa tú me saqué el cliente? Ahora no. Yo que estoy en el maricón. Uno siempre cree que te van a llamar. Entonces uno tenía que inscribirse, porque te lo pedían en algunos, ¿cierto? Tenías que ir a un par de años. Obligatorio, tenías que buscar algún contacto de repente para ver si te lo querías. Pero que tenías el pie plano. Exacto, yo me saqué los dientes, ¿por qué? Pero mira, sí, porque además, independiente de que uno tenía que ir a la universidad, y uno sentía que si te llamaban y decía, ¿y si vamos a guerra con Argentina? Te lo juro que no se pasa con esas películas. Imagínate, Hugo. Imagínate, Hugo, lo llaman a enrolarse. Imagínate. Los trajes son horribles. Lo voy a encontrar, pero los trajes. Pero, Hugo, ¿por qué te lo...? No entiendo tu chiste. ¿Quedaste, Hugo? No entiendo tu chiste. Amigo, Hugo. No están los tiempos. Amigo, Hugo, tú quedaste... No están los tiempos con eso. Se quiero preguntar en serio, ¿tú quedaste en el servicio militar? ¿Que acaso yo quedé? Sí. En el que tenía el pie plano. Ah, ja, 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 ja. Oye, espera, te lo juro, por Dios, eso puede haber pasado en la época de mucho, pero yo, justo cuando cumplo los 18, eso cambió el pie plano, lo que está diciendo Cristian, cómo se lo sacó Hugo. Pero yo me tenía... A mí lo que me tocó es llegar a inscribir y tú suspendías la supuesta situación que podrías tener del servicio militar. Y tú tienes que tener una carrera de 5 años porque en 5 años más esto se reactivaba. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, si salías... Si tu carrera dudaba 4 años o estudiaba una carrera técnica de 2 años, estaba ahí fregado, no tenía alternativa para salir. Entonces, yo tuve que aplazar un poco la tesis porque mi carrera duraba 4 y medio. Yo por eso estudié leyes. ¿Para poder suspenderlo nuevamente? ¿En serio? ¿No tenía que entrar? Vamos con Cristian. Oye, porque yo quería comentar lo que está diciendo Gino porque en nuestra época nos pasaban en la fila. ¿Y qué pasó al final? En la fila nos pasaban una biblia, ¿se acuerdan? No sé si a alguno les tocó, pero a mí me tocó estar en la fila y me pasaron una biblia. Entonces, es como... ¡Sí! ¡Hay que rezar para no quedar! Finalmente, esa era la única opción que tenías. Entonces, yo como... ¡No! ¡Hay que rezar para no quedar! ¡Sí! ¿Sí? ¿De verdad? San expedito. Asma bronquial crónico. Entonces, llega el jefe militar y me dice ¿Y qué es lo que tiene cuando tiene asma bronquial crónico? Pero a mí me quería ser periodista. Entonces, yo decía siento el servicio militar. Se quiere y se mantiene. No voy a ser periodista. También quería ser jugador de fútbol, pero no iba por ese lado. Entonces, me ve el certificado el jefe militar. Cuando era obligatorio, ya no se puede hacer eso. Entonces, decía Asma bronquial crónico. Lo sabemos. ¿Y qué pasa con el asma bronquial crónico? Yo decía es que si corro, por ejemplo, cinco minutos, empiezo a ahogarme, no puedo respirar, tengo que usar inhalador y ya me dijo póngase al lado y de ahí dicen los de este lado se quedan y los de este lado se van. Y ahí yo respiré la Biblia, me la llevé para la casa, me aprendí de memoria todo el... ¡Ah! Así es, así es. Me leí de memoria. Maravilloso. Oye. Qué angustia. ¿Pero qué pasó con la niña? Bueno, la niña, la niña... Sí, y esta niña se salvó, no se salvó a hacer el servicio militar. Desea a todos los portales llamar a la embajada de Ecuador, al gobierno, a la jefe de prensa del presidente, ecuatoriano y hasta el momento todavía esto está en veremos. Al canto de repitamiento. Todavía está en veremos porque se está tomando la decisión respecto a si los papás pueden retirarla, pueden retirarla de esta academia militar, de esta academia naval o finalmente va a estar obligada porque asumió un compromiso, se inscribió finalmente voluntariamente y va a tener que cumplir finalmente este deber cívico obligatorio en Ecuador. Así que apenas se tenga resolución, yo les prometo que les voy a contar. Compromiso, es un compromiso. Claro. Oye, pero además Cristian Hierren no hubo un tremendo...